¡Hola! ¿Qué tal a todos? Yo soy Marbarino y esta es la Reviews and Spoilers de Shumanji. Bienvenidos a La Jungla, película dirigida por Jake Kasdan, hombre que está muy metido en el mundo de la televisión. Dirigió algunos episodios de New Girl, pero en la pantalla grande dirigió Sex Tape, la película protagonizada por Jason Segel y Cameron Diaz. Que no es muy, pero muy buena. Pero vamos a darle una oportunidad. Ya desde el tráiler me asentí un poquito porque no tenía muy bien la necesidad de cambiar las reglas del juego. Me parecía bastante interesante el tema del juego de mesa y a mí me daba hasta miedo jugarlo cuando era chiquito por cuestiones de estupidez juvenil. Pero nada, qué sé yo, me encantaba la sensación, me encantaba ver Shumanji y la vi millones y millones de veces. Pero bueno, desde el principio de la película decidieron cambiar esto y nos explican por qué y cuando vi la explicación fue como... Bueno, tiene sentido. O sea, la idea de ellos es este juego que es encontrado en la década del 90 por un chico. Se lo da a su hermano menor y su hermano menor dice, ya que es esta mierda, nadie más juega juegos de mesa. Y se ponía a jugar con su family o su Nintendo, no sé muy bien qué es lo que era, pero era como súper prehistórico. Y histórico también para mí, porque ya pasaron muchas consolas de videojuegos hasta el día de la fecha. Y después de ahí vemos cómo este juego, el juego de mesa, se transforma en un videojuego, se transforma en un cartucho. Y ahí comienza la historia de esta nueva versión de Shumanji que necesitaba actualizarse para que los chicos jueguen. Y ahora necesitaba actualizarse para que las personas la vean en el cine. Los, quizás, adolescentes o más chicos que van a estar en la época de computadora de Playstation 2. Playstation 3 es como muy viejo y cuando ven un family dicen, qué mierda es esto. Pero nada, la idea está buena, cómo se cambió todo, así que ya desde el vamos puedo decir, che, está bien esto. Luego de ver el juego en acción, saltamos 10 años más y nos ubicamos en el presente con los protagonistas de esta historia. Tenemos a un nerd, a un deportista, a una popular y a otra nerd que está como más excluida de la sociedad por cuestiones propias que ella prefiere alejarse de la gente. Que son cosas que hacemos bastantes los adolescentes cuando era adolescente. Estos cuatro chicos están siendo castigados por cuestiones que no tienen sentido revelar. Y cuando están trabajando en las cosas que tienen que hacer, encuentran este videojuego y dicen, che, qué es esto, vamos a ver, vamos a jugarlo, a ver qué onda. Y lo juegan y pum, la magia de Shumanji. Dentro del juego estos cuatro chicos sufren una transformación porque se transforman en el avatar que habían elegido. El nerd se transforma en la roca, un hombre que es súper fuerte, súper rápido, súper pelado. El deportista se transforma en Kevin Hart, que es un especialista en animales, un zoologo. Y que no puede ni siquiera correr la cortina cuando se va a bañar, así que imagínense la excepción de este muchacho. La chica popular se transforma en Jack Black, un hombre que está bastante grande y que además es un cartógrafo. Y la nerd se transforma en Karen Gillan, que es una mujer que sabe pelear muy pero muy bien, además de ser súper diosa. Y empecemos por el elefante en la habitación, que es por qué carajo Karen Gillan está vestida de la manera en la que está vestida. Esto es algo que me ha generado bastante rechazo. A la hora no porque Karen Gillan no sea ridiosa, sino porque están básicamente en el medio de la jungla y necesitan mucha más ropa. Pero esto lo que está haciendo es una crítica a la hipersexualización de los personajes en los videojuegos. No solo en los 90, sino que hasta la actualidad se sigue haciendo esto con muchos, muchos personajes. O sea, no solo en los videojuegos, pero estábamos acá centrados en los videojuegos, pero también en los cómics, en todo tipo de historia que tenía personajes mujeres. Ya que, por ejemplo, todo el mundo se quejaba de que Wonder Woman no tenía las tetas que había en la Wonder Woman. Así que es, nada, la idea de que esté vestida así es hacerle una crítica a esto. Y al mismo tiempo ponen a un personaje que en contrapunto puede quejarse de esto. Porque probablemente si la chica esta, que era súper popular, estaba de esta manera vestida, no se hubiese quejado. Pero la idea de la película es enseñarte un par de cosas. Y, bueno, por un lado la tenemos a la nerd que se transforma en Karen Gillan. Y lo primero que hace es quejarse con respecto a su atuendo y quejarse por qué está vestida así en medio de la jungla. Y, nada, me pareció interesante que hayan podido encontrar una manera sana de hacerle la crítica a esto. Porque si la vestían no iban a poder hacerle la crítica que querían hacer. Jumanji es una route muy bastante simple a la hora del guión. Con respecto a los conflictos externos, los personajes tienen un objetivo al cual tienen que llevar. Tienen una transformación que tienen que recorrer. Además, ellos realmente se transformaron externamente en algo completamente opuesto a lo que eran del otro lado en su vida real. Y por eso tienen mucho que aprender, porque perdieron mucho y ganaron mucho. Y tienen que tratar de llegar a un equilibrio entre las dos cosas que consiguieron. Y sí, obviamente es súper simple, además, con respecto a los chistes. Ya que aprovechan mucho el estereotipo que se armó en todo el universo con respecto a nerds, deportistas populares y nerds por el lado de las mujeres. Es como que es bastante obvio la cantidad de chistes que van a hacer con respecto a determinados temas. Y nada, qué sé yo, queda bien con la película porque la verdad es que son inteligentes los chistes. No son chistes tampoco tan estúpidos, porque son chistes reales con respecto a las situaciones que están viviendo cada uno. Y además me parece que por parte de la comedia era como muy pero muy importante. Quizás nos han tomado el tiempo necesario, el tiempo justo, para poder presentarnos a los personajes de chicos. A los personajes en su vida real, porque cuando los estamos viendo en personaje, en el medio del avatar, en el medio de la jungla. Es como que no dejamos de ver a esos chicos, a pesar de que tengan este grupo de cómicos. Este grupo de comediantes muy pero muy grosos. Y sí, lo dije también a La Roca porque no me molesta verlo en comedia a él. Pero igual los que más se destacan a la hora de actuar son Jack Black y Kevin Hart. Que tienen quizás el trabajo más complicado ya que ellos perdieron mucho en esta transformación de avatar. Y por todo lo que perdieron físicamente hablando, ganaron todo lo puesto con respecto a entender lo que realmente necesitan de su vida. Al mismo tiempo también tenemos a los otros dos, a los personajes buenos que vendrían a ser los nerds. Porque estas personas quizás entienden más sobre el mundo y sobre las cosas que alguien necesita para ser una buena persona. Pero tienen un pequeño problema las personas nerds y qué sé yo, yo también considero que tengo ese problema. Es que juzgo mucho a la persona que tengo enfrente. Tengo como un prejuicio bastante grosso a la hora de ver a una persona por cómo reacciona y por cómo vive. No necesito conocerlo, es como que si bien cuando lo conozco puedo decir, uche, nada que ver. Es como que hasta que me demuestre lo contrario, es un pelotudo o recopado o cualquier cosa. Entonces estos dos pibes que son quizás los más protagonistas tienen eso, que tienen que aprender. Que es a no prejuzgar a las personas que tienen enfrente por cómo se ven. Sino que además también tienen que entender que detrás de esa chica que está todo el tiempo sacándose selfies y demás. Hay una mina que tiene problemas, que tiene distinto tipo de necesidades y por eso hace lo que hace. Y está bueno que se pueda llevar a todos estos cuatro personajes que tienen como muchas cosas no en común. Que son personajes que no se cruzarían nunca porque no, qué sé yo, no comparten mundos. Y si bien hay dos y dos que sí podrían como machear entre ellos, es como que están como muy opuestos al que está enfrente. Y está bueno que se hayan complementado a los otros personajes con lo que no tenían para poder hacer que puedan entender los dos puntos de vista. Entonces sin más preámbulos a Shumanji, bienvenidos a la jungla. Le voy a poner un 7, es una película muy pero muy divertida. Me da mucho miedo realmente ver esto y que sea un desastre, pero no, nada que ver. Y además también enseña muchísimo, o sea, no tengan miedo de llevar a sus chicos. Porque todo lo malo que se podía ver a través del trailer es como que está mucho más mejorado. Tiene como mucho sentido lo que pasa. Hay mucho aprendizaje con respecto a lo que significa la amistad. Con respecto al no prejuzgar a la persona que tenemos enfrente por cómo se ve, por cómo se maneja, por cómo habla, por todas las cuestiones exteriores. Y entonces si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Además me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran si es que ya vieron la película. Si la quieren ver, si tienen miedo de verla, hagan lo que quieran como siempre. Nada, suscríbanse por favor, les pido que se suscriban por favor, por favor. Nos vemos la próxima en otro video. Chau, chau.